No somos comunidad, somos hermanos mucho más Hemos nacido para correr De sur al norte a rodar Cogemos rutas sin pensar Si volveremos al final Si alrededor ruedas andaré Yo no me cansaré de aquí Esta es mi vida, es mi fe Volveré No te preocupes que yo volveré Y a mi madre le diré Que ver tu pelo se veré Le mentiré Aunque verlo yo sé que estaré Sobre una moto libre soy Y es que una jaula no me gusta Por un momento tú pensé Que la tierra iba a caer Pero nada me hará ceblar Coge tus llaves y vienes Por esta ruta que yo creí Que nunca más olvidarás Adrenalina a fugir Me entro golpeando y supe Así que esta vida es para mí Y volveré No te preocupes que yo volveré Y a mi madre le diré Que él entró pero se volví No te preocupes que yo volveré Me pediré Aunque verlo yo sé que estaré Sobre una moto libre soy Y es que una jaula no me gusta No te preocupes que yo volveré Y a mi madre le diré Que él entró pero se volví Le mentiré Aunque verlo yo sé que estaré Sobre una moto libre soy Y es que una jaula no me gusta Hasta la próxima